3, 2, 1, tiempo Tengo un estilo, te toca con Cami, tranquilo mi primo Que yo soy lo ágil, sabes que tengo todo el flow Y lo estás bailando y lo balas maxi Así que tú te llamas chicha, que chachi Tengo a tu madre de chacha Mientras le como el chichi Es una chuche, me lo como como una chuche Y tú estás enganchado a las sardinillas en escabeche Tengo que hacerlo bien, mejor que no me des lache Solo eres un arrache, es aquí tu ración de leche La rache, brother, pero lo siento me da que estás acabado Te miro a la cara de mi hermano, yo solo siento que eres puto retrasado Lo que pasa, mi madre es una chacha Y que cuando ella se agacha a mi polla, pues la ha manchado La primera, la ha manchado porque estás acabado Lo siento mi brother, lo siento, pero yo ya te he matado Eres muy rubio, además de retrasado En verdad solo tienes cara de ser un ruso arruinado Un ruso arruinado Así que no me toques las pelotas Que te estampo la botella de bosca No puedes hacerlo cabrón, mi estilo te trastorna No me voy a meter contigo Un poco con tu forma Así que lo hago bien Sobre este puto hip hop No me intimidas, eres muy realista Así que cabronazo, tú a ti te has puesto chicha Para que te presentas y ya están las cosas dichas Me he puesto chicha por orgullo y porque eres un truño Te lo juro hermano, tú eres un truño Cojo la botella de bosca Me dice el boludo Pero de qué te sirve eso Si yo tengo ya mis puños Mira la cara, mira más cara Mira quién coño en mí, me lo diría Me llaman el motaz porque por la boca ha suelto sinfonías ¿Quieres pegarte conmigo, mi primo? ¿Por qué me lo diría? Lo siento, Magrégor, has llegado a tu muerte ¿Por qué te ha presentado el puto en el día? Tengo un estilazo que ahora mismo es sinfonías Tú no puedes contra el cami porque hay mucho batatami Sabes que el chicha titán y que lo hundo cada día Es lo que dices mi día Es lo que dices mi día Tú ya te llamas la moza, te has comido por no menos sinfonías Tengo un estilazo que ahora mismo suena crem Tienes contra el cami y yo me subo al titán Y hundiste al titán y lo hiciste perecer Es lo que pasa cabrón ¿Por qué tú no eres necesario? Y ceder de mierda ¿Por qué congelaste a DiCaprio? Vas a caer Mira mi tontón lo siento mi hermano Porque esa vez que tú ya vas a caer Porque te pongo a cuatro patas mi hermano Y sabes que el culo te voy a romper Me llamas DiCaprio No solo porque soy fiel Sino porque estoy dispuesto a morir congelado Solo por mi mujer No entiendes Me voy de party, me envuelvo la base, lo saben mi hermano, porque yo sí que estoy muy gachi. Pero sobre el ritmo, yo me muevo muy gachi, lo siento, estás arruinado, ya acabas hundido, lo siento, el puto Titanic. ¡Ruido, chavales! ¡Qué locura, qué locura! ¡Replica! 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 ¡Jurado! ¡A dos, tres, dos, uno! ¡Se la llevo a Kame! ¡Se la llevo a Kame!